¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro primer cuatrimestre 2021. No tengo que contarles lo que hemos vivido juntos en este pasado 2020, tan especial, con la circunstancia que nos aqueja absolutamente a todos con este COVID-19 que realmente nos preocupa. Y no solamente el COVID nos preocupa, sino nos preocupa también nuestra querida facultad y por ende la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Argentina en sus conjuntos. Es por eso que les damos la bienvenida a este nuevo cuatrimestre y nuevo en todo sentido, porque lógicamente no estamos en la presencialidad, sino que vamos a tener clases virtuales, pero vamos a tener seguramente alguna posibilidad de evaluación presencial como ya la hemos tenido hace una semana, hasta el día de ayer, con los cursos intensivos de verano. Realmente una experiencia extraordinaria que fue posible gracias absolutamente a toda la comunidad, a toda nuestra comunidad de ciencias económicas, que como venía diciendo en el 2020, redoblaron sus esfuerzos y su cariño por nuestra casa para que esto fuera posible. Es por eso que yo les agradezco, les agradezco absolutamente a todas y todos, a cada una y cada uno, por lo que permitieron hacer y porque seguramente nos van a permitir seguir haciéndolo, cuidándonos de este COVID-19 y cuidando nuestra calidad académica, que lógicamente de ninguna panela podemos regalar. Fíjense que en la última encuesta sobre mil universidades ranqueadas estamos en el puesto número 66 de la Universidad de Buenos Aires. Primera en Iberoamérica. Se imaginarán que esto es un orgullo, un orgullo uva para todos nosotros y por ende no podemos desperdiciarlo ni descuidarlo. Por eso una vez más gracias, gracias por acompañarnos, gracias por el esfuerzo y quiero desearles a todas y a todos un feliz primer cuatrimestre 2021. Muchísimas gracias y vamos siempre con el corazón en Económicas.